No vamos a dar más el amor, no quiero decirlo una vez más, vas a descontente en el temor. En este momento nos dirigimos para, Alan dice que encontró algo muy padre, dice que encontró una sorpresa por ahí. Oro wey. Yo siempre encontrando cosas nuevas. Ese es oro master. Según este muchacho encontró ahí un go-kart, un cuerpo de go-kart o no, algo así Alan. El esqueleto bro, es el esqueleto. Entonces lo que queremos es, a ver si lo podemos comprar, a ver si podemos convencer al dueño del go-kart. Y lo que queremos hacer es montarle un motor de motosierra, la motosierra que ustedes ya vieron en el canal. Queremos montársela, a ver qué tal sale. La verdad yo creo que nos vamos a acabar el pinche presupuesto del mes Alan. Y son millones, cuate. Y son millones con nuestros seguidores. Yo creo que nos vamos a acabar todo el presupuesto, pero si eso que va a valer la... Para que Mari no se entere de lo que estamos planeando. Me siento que nos va a regañar. ¿Quién es Mari wey? ¿Quién es? ¿Qué es Mari wey? ¿Qué es? Mari es como la que se encarga de todo el canal de Perrimaniacos. Es la que baja el recurso. Ella baja los programas de gobierno para Perrimaniacos. Entonces ella es la que lleva todo el presupuesto del canal. ¿Es acá wey? Sí wey. Vamos a ver dónde. ¿Acá wey? Es como quinceañera mi amigo. Quinceañera me baja. Estoy emocionado wey. A ver qué nos tienen. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué dice buenas tardes? Buenas tardes. Perdón, no sé con quién podremos hablar. Es que mi amigo dice que vio un go-kart. Ah, con el maestro Roberto. A ver, pásale. A ver qué te dicen. Gracias. ¿Qué dice maestro? Buenas. Buenas tardes. Suscríbete al canal. Buenas tardes. ¿Qué tal maestro? Lo que pasa es que mi amigo ahí vio un esqueleto. Creo que dices de go-kart o algo así. Sí, máster. Está acá atrás. A ver si está acá atrás. En las parcelas. Las parcelas. ¿Está acá atrás dices? Sí, no sé si lo pudiéramos ver. La verdad es que dice que tiene buen feeling ese go-kart. A ver si lo podemos ver. Si gustas, pasamos a verlo. ¿Sí? Vamos a ver. Ya luego hacemos un negocio. Claro que sí. Sí. A ver cuál de las dos. A ver si tienes buen gusto. Ahora ni dejas de estar fisgoneando terrenos que no se corresponden. La culpa negra. Ah, viejo. Es un cementerio, viejo. Es un pinche cementerio. No, desde allá viste esto. Pero estaba ya parado allá arriba. Ya hace falta ruedas sin chacer. No manches, viejo. Tiene potencial este, eh. Sí. El otro sí le hace falta más. Que onda Mike, y estos que eran, o qué? Cuáles? Fueron armados por un... Por un genio, wey. Es un genio. Para una competencia. En la misma escuela. O sea que tuvieron buenos tiempos. Incluso allá adentro está otro Este está más completo Pues esto ya Como ya Le quitaron las ruedas para armar otro ¡Con padre santo! La idea era ponerles un motor Pero ya el chavo ya creció Ya ahí los dejaron A ver ustedes que son inmaduros Maestro, pues ¿cuánto? Dilo así, no los puede vender ¿Cómo ven? La verdad, no los presta No los rentan ¿Cómo ves, Alan? Está gratis, jefe Lejos, lejos pidiendo cosas Cambiando playeras de perro ¿Este o aquel? ¿Cuál te late más, Alan? Es que se tiene Amortiguador Parte de las asientos Se mandaron a tapizar también ¿Cuál te late más, Alan? El que menos gastemos, amigo ¿Cuánto? ¿Cuánto, Magasilla? Con ganas de que nos lo llevemos Hay unos tres varitos ¿Y el verde? Unos dos varitos A ver La costilla se falta más que eso Este es que chido La verdad, la verdad me gustó Güey, pero dile que le baje Ya, Maestrasilla Dile Dile que le diga que le baje Ya, Maestrasilla Con ganas de llevarnos los Ya, ahorita Deja la cuenca Y ya, así que Unos dos quinientos ¿Cómo ves, Alan? Unos dos quinientos ¿Cómo ves, Mari? ¿Qué es, Mari, güey? Es que, Mari es la que lleva El recurso de Saramaniacos El gran recurso de Saramaniacos Pues queserme Queserme, ya, ya Queserme, güey Es que no sé lo que es, Mari, güey Dale, Maestro Nos los llevamos, entonces Dale ¿Va, qué va? ¿Me la traes? ¿Cómo ves, Alan? Ya, que te des la factura, cuate Nada más porque estoy emocionado, Alan Ahí te ves bien, Alan Yo sí estupido ¿Listo? Es un día histórico Un güero cargando Justo Perfecto, Maestro Muchísimas gracias Ahí le mandamos la foto De cómo quedó ¿Sabes? Claro Ahí te ves bien, Alan Ahí te ves muy bien ¿Cómo anda? Ya por fin lo subimos Ya está la batea Alan nos ayudó a cargarlo La verdad Gracias a él No pesó tanto El siguiente paso Yo creo que le vamos a comprar Un sproc Cargo la virgen carnalo Trenos los cuetes, viejo El siguiente paso Yo creo que le vamos a instalar Un sproc De bicicleta ¿Qué es un sproc, amigo? Es una estrella Donde yo creo que le vamos a poner La cadena Para que transmita Todo el poder Estamos pensando En ponerle el motor De motosierra Que tenemos ahí Una motosierra Hyundai Que ustedes la han visto En otros videos Posiblemente le conectemos Ese motor Pero vamos a necesitar Ponerle la estrella El sproc Para que transmita Toda la fuerza Que produce la motosierra La transmita Directamente a las ruedas Metiéndole Yo creo que sí Le vamos a tener que meter Perdónanos, Mari Tú que llegas Nuestras finanzas Yo creo que sí Le vamos a meter Un poquito de lana A este bebé Velo, fílmalo, güey Fílmalo Ve esa chulada Tú eres un molino De mariso, amigo Ya está listo Y pues ya, la verdad Nos vamos felices Nos vamos felices Del taller Donde lo conseguimos Alan tiene buen Buen ojo Ahí está fisboreando Que se robaba Qué chingados Hace una piedra Ahí, güey Güey Por qué lugares Hemos estado recorriendo La verdad Tengo que traer piedras, güey Entonces sí Nos vamos muy contentos Con esta inversión Espero que Mari No se enoje Yo creo que más adelante Le vamos a tirar la No pasa nada No pasa nada Le vamos a dar la sorpresa Esa misma piedra Esa Corte Vale, banda No te pierdas En la oscuridad No te pierdas